Hace años que no tenemos niños aquí, y un curso, digo, un curso de niños, porque niños viene bastante, pero el curso, no, los niños lo hacen fenomenal, porque ellos piensan que están como en el colegio, los mayores ponen el nombre ni lo ven, si no, ya está. Nosotros a montar y los niños a la escuela. Aquí dejamos a los niños en mejores manos que Conchu, el sitio este que es impresionante. Nos contamos que hicimos ayer una ruta de senderismo por la zona de Bañeres, esta zona, que tiene un paraje precioso, unos 9 kilómetros por ahí. Por la tarde también estuvimos haciendo una ruta por aquí, subimos hasta el punto más alto de aquí, de la Fenasosa. Mientras tanto los chicos, pues aquí con la bici. La próxima vez nos la tendremos que traer también. Música 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 Hemos montado nuestro juguetito para saltar en cualquier sitio, MTB Hopper, rampa, fácil, para todos los niveles y obligado para cualquier club. Vamos a el último ejercicio del fin de semana. Música Música Fin de semana del curso de niños concluido. No puedo más, han podido conmigo. No quiero saber nada más. Hasta el próximo curso. Nos vemos.